Vemos, existe otro mundo espiritual que no podemos ver. En esta realidad invisible a nuestro alrededor, se desencadena una batalla titánica entre el héroe supremo y justo, contra el villano más atroz y maligno. La gran pregunta es, ¿quiénes son esos contendientes? y ¿cómo? ¿dónde? y ¿cuándo comenzó esta crisis cósmica? Este es el misterio más grande de todas las edades y la historia más fascinante y verdadera que jamás haya sido contada. Esta crisis envuelve a cada persona sobre la tierra. Sí, a cada persona. Esta batalla comenzó, sana más contra el invidido, el escenario es mi habitación, aunque yo no lo he querido. La presencia maligna, se rondea mi vida, y se escucha la voz del lujo y fe, tú no me pones vencer. ¿Qué es esto? Llegaron los ángeles de amor, me tremaron la arma en la palma de mi mano, me dijeron tocan amor un suito. Llegaron los ángeles de amor, me tremaron la arma en la palma de mi mano, me tremaron la arma en la palma de mi mano. El resto es un salto, ya se fue la ofensión, y sobre mí está la unción, miro mis manos, me doy cuenta, que mi arma desapareció, y el ángel de Dios me comenzó, son batallas espirituales, cuerdas de alfa, no hace falta, usa tus cuerdas, no caeré, el aire con tus seres, no volás a buscar, se rompe la vela, que podré no llorar, cuando la iglesia no volvió, o la Argentina, o la Roma murió, a veré, entre la desgastación, a veré, hoy hoy la guerrata comenzó, me entregaron la arena, y yo lo estoy llorando la colapsión, el resto es un salto, me entregaron la vida mi upon, con tu amplio y jujús y el ángel de Dios, me entregaron la arena, y yo lo estoy llorando la colapsión, el resto es un salto, no querésMR. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Yente que aanpute! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sinco ag testify, eró! ¡Sinco agθη detector, eró! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jehová! ¡Gracias, Jehová! ¡Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!